Esta mañana vamos a preparar un extracto botánico a base de ajo y alcohol, este producto se llama Alcoajo. Vamos a necesitar 18 cabezas de ajo, pero en esta ocasión vamos a ocupar una libra de ajo molido, pero si nosotros ocupamos las cabezas lo tenemos que triturar ya que de esta manera estamos sacando el agnoloide llamado alicina. Este producto lo hemos utilizado en la Universidad Luzderana salvadoreña y ha sido muy efectivo, así como también muchos de los antesinos lo han utilizado en su cultivo y de igual manera el ajo. El ajo contiene alicina y azúcar y esto nos ayuda a controlar los insectos como la mosca blanca, los drips, los gusanos masticadores, entre otros. Para poder preparar un litro vamos a necesitar una libra de ajo, en este caso ya la tenemos molida, pero de lo contrario podemos utilizar 18 cabezas de ajo bastante machacadas. Luego le agregamos un litro de alcohol 90. Para poder reforzar este repelente le podemos agregar 6 cabezas de cebolla morada. Este contiene un ácido sulfúrico proveniente. Vamos a agregar 2 taponadas de aceite de cocina como adherente. Esto nos va a servir para que nuestra fórmula nos dure más bien.